En relación a la educación, siento que hay muchos países latinoamericanos como Argentina, como Brasil que tienen una educación gratuita, la cual es un gran avance social de lo cual me gustaría mucho que fuera en este país también para que tuviéramos una capacidad de desarrollo mayor y que no nos endeudáramos Así que esta canción se llama Por la educación de mis hermanos Nadie va a buscar una mano que luego va a cobrar por los sueños de mis hermanos Para estudiar no hay que sacrificar tu casa No, no, no podrán callar ni eliminar Nadie va a buscar una mano Nadie va a buscar una mano Al deudar a tu familia Nadie va a matar tu alegría Y si ellos quieren lucrar, porque también es bueno No, no, no podrán callar tu alegría Nadie va a encontrar una mano Nadie va a beber la mano Nadie va a buscar una mano que luego va a cobrar por los sueños de mis hermanos Para estudiar no hay que sacrificar tu canción No, no, no podrán callar ni eliminar al estudiante en huelga de hambre Ni a nuestros padres que traen, bajan por un poco de pan, esto va a parar Nadie va a endeudar a tu familia Nadie va a matar tu alegría De estudiar Nadie va a matar tu alegría Nadie va a matar tu alegría Nadie va a matar tu alegría